Espero no perderme La chingada Vemos Va cabrón Este nivel Para economizar balas Que deberíamos de decir voy Cuando son pocos ¿No? Como que voy Voy, voy, voy Ya A ver quién va a disparar Ajá, para que no haya doble disparo Se pierden balas Y tú matas los dos de la izquierda Ah, pinche vato ¿Cómo está? No, no funciona No, no funciona Todos estos niveles Son los que ya estaban en el En el normal Ah, pero Recuerda que yo no jugué campañas Ah, pues gran error Fíjate Porque la campaña estaba muy buena ¿Está buena? Sí, está muy buena la verdad Me gustó mucho, la disfruté Y la he jugado varias veces Pa' acabarla Pa' acabarla Debo le dar la oportunidad Dura que la grabo Pues sí Está cabrona No cabrona No cabrona Está muy perrona Si eres tantito idiota Si te mueres más de una vez No digo para ver si la inicio en el modo cabrón Ah Bueno mira La campaña en las dos primeras dificultades Es muy jugable La dificultad más difícil La neta Está muy difícil Yo en persona no he conocido a nadie que la cabe Es más difícil solo Pero activo sí, pero solo no Pues ahí veré El intento se le hace Si, si, si Si ¿Jugaste el primero? Si Lo jugué en Playstation el primero ¿No pasaste eso? Si Yo lo jugaba todo bien jodido wey No se pueden comparar los gráficos wey No wey, pero yo cuando lo jugaba no No me corría wey ¿El 1? Ajá No manches Tenía que hacer un Osea no un programita wey Aparte Que estimulaba que tenías una mejor tarjeta Pero pues también tenía sus consecuencias Como errores gráficos wey Un programa malones Si Una cosa es engañar al programa Otra cosa es que realmente tengas una mejor tarjeta Vamos a probar A ver ¿Qué preocupes? ¡Qué preocupes! No lo sabes ¿Estás junto a mi? No Acá hay balas wey No ¿No quieres? ¿Dónde? Acá Quedan 13 tiros Gasté bastantitas Acá es vieja ¿Hasta que pasaste por ahí a un lado y no lo viste? Así es Se ve padre la neblina Humo, no sé que cojones sea No humo no No ¿Eso considero que es casa segura? Ehh No Bueno Se que No 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 ¿Venimos a soplarnos eso? ¿Ves algo por ahí? Sí Una infinidad de monos Smo posición Hay que defender viejo Y mata a tu camarada No, hay dos escaleras. No lo había notado. Pequeño detalle va. Si, esto puede costarnos la vida la verdad. Dije, ¿por qué les y zombies están yendo hasta allá? Oh, ya vi. Estarán podridos y todo lo que quieras pero saben lo que hacen. Si, si. Si, si. Si les pones una raíz cuadrada chance y la hacen. Son militares, son científicos, son de todo. Pues si. Ok, si le disparas en los huevos y le traspasa de lado a lado y le huele la cabeza. Ok. Ese wey. Creo que necesito agarrar un chete. Ya. Ya lo viste. Este juego se ve tan distinto pero tan distinto. Y si lo vienes pasando por otro juego totalmente. Si se las compro eh. Si se las compro eh. Aquí es una pierna wey. Aquí hay una pierna. Un poco de trompitas wey. ¿Te gustan? Jajaja. 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 Ya estoy listo. Ya estoy a full. Ya estoy listo. ¡Ah, cabrón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué yeeeeh! Era lo que... la parte de un misil era chingada. El flamazo, ¿no? ¡Oh, un ca... Espero que eso no nos mata a nosotros después, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Activé esto? ¿Abre la puerta? Ah... Oh... Desbloqueé el túnel de... ¡Oh, oh! No sé si quieres saber lo que viene por ese túnel. Claro que quiero saber. Tres, dos, uno... Dieciséis cabrones. No sirvió mucho esta guarda, ¿sabes? No se activa. A ver, a ver, a ver... De izquierda, a tu derecha, ¿eh? De izquierda, a tu derecha, ¿eh? Encontré una carnicería. Por favor, acá voló. No se activa a la violencia. ¡¿Qué? De izquierda, le reyjezise a sugera más. De izquierda, no se activa el otro lado. De izquierda, no se activa la caña. De izquierda, ¿qué? De izquierda, a la caña. De izquierda, ¡cámbra, uno de izquierda! De izquierda, le reyjezise a nuestro lado. Justo, uno de izquierda. Justo, lo rey subidá in, Que cerda, el corte. Escap without, no se activa el puro. Lo hizo elto. Lo hizo elное clave. All he visto a nuestro luego de aquí. Está muy pinche lejos la granada. ¡Vina! Por último de... ¿Cómo se menean, maldito? ¡Vamos, sal! ¡Vamos, sal! Vamos, sal. Se la consustó wey Se aventó bien más chica Espera A regresarnos seguro No va a ser No ¿Tienes granadas? Eh... Zed? Ay, wey, no sé a dónde la aventé Muy cerca ¡Ah! Jora perra Jora perra Calocas, fondo izquierda Ok Listo 5 patas 5 patas Ay, este wey saltó Tomame Ya les gustó, su pinche peda, esos weyes Otra Retaguardia, las calacas son contra fuego Nota mental, son contra fuego Es que no traemos armas elementales, así que no No están mal No están malo ¿Cache? Otra viva o muerta Si acaso Si viste zombie land Sabías que La segunda regla era double tap Rematar siempre Jajajajaj Te de la vía, está bien perrota la wey Bueno Es la base de la película Si, forma parte de mi acervo cultural Igual, en mi casa Así he enganado Trojanos альных